Tu sabes que lo que tengo es fiesta, hasta que amanezca, dale montate, antes que me pierda y me guste el sol de Miami, la playa de Miami, las mujeres de Miami, yo te lo acabo en París. Todo el día cogiendo sol, en la playa tremendo calor, por la noche vamos pa' La Habana, calle donde siga el fiesto, dime que tú quieres, si esto a ti te toca, y empezó la noche, te estoy viendo en popa, me gusta el sol de Miami, la playa de Miami, las mujeres de Miami, yo te lo acabo en París. Welcome to Miami, que sin aviso te cogió el tsunami, Timbalay. Welcome to Miami, el party lo traigo yo. Welcome to Miami, el party lo traigo yo. Oh, 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 oh Mi bala ya está en la calle, el party lo traigo yo Welcome to Miami, el party lo traigo yo